Frequency Music Producciones y Nexus Disco Móvil Te presenta El Bucero Editions Vol. 2 Ruta 131 DJ King López in the beat En veces la raza se pasa Criticando a uno que como me visto y acá Ta madre Mejor que se vayan a vergancitos, ¿no? Nexus Disco Móvil Por la manera que me visto, el modo que camino El gusto que yo tengo de cerveza y no de vino Me pasan criticando a quien vivo y con quien ando Que anoche me llamaron, la jura me anda buscando Que me la paso en la calle y que por eso mismo no encuentro jale A que cabrones no dejan vivir a gusto El día que me muera les voy a sacar un susto Pero en otro rollo, si quisiera preguntar Y en Chicago dio permiso de mi vida a criticar Soy el único original en este mundo Un poco sigo ni el pensamiento profundo En este caso, les tendré que platicar Porque la vida de un cabrón no se vive a lo normal Eso ya lo saben, no es cuestión pa' que se claven Despacio todos juntos como si fuera un reten Justo es, quien me lo va a quitar Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Justo es, quien me lo va a quitar Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida por ahorita Ahí me dicen que les caigo mal a unos Es lo de menos No tienen nada más que celos Son cosas que no me importan Mi atención soy yo Y dale gracias a mi jefe por los huevos que me dio Me critican por todo, solo digo la verdad Si te ofendes aquí va tu amistad por la ventana Dicen que por las joyas que yo traigo Debo de andar vendiendo algo, no hay pedo Sigo adelante, como me gusta Hasta tu vieja a mi me gusta Pregunta, que es lo que tengo yo Que tu no tienes, es carros Tene y dos, tres más mujeres No es pa' que te aguites Es pa' enseñarte Que hay cosas más importantes ¿No crees? No gastes más energía en odiarme Esta es mi vida y mi gusto Mejor trata de olvidarme ¿Cómo la ves? Mucha raza Nomás anda buscando a ver que le hayan a uno Pa' criticarlo Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar Solamente Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida Desde Night 3 El Hip Hop yo lo viví Escribí ante ti En una guerra Sobreviví Desde el juego Atari Hasta el Nintendo Wii He visto como una cultura invadiendo con el graffiti Y ahora que en bares hay rap PRP en el track El Salvador se ilumina con esta música black Sencillamente no puede explicarse Lo que sentimos cuando escribimos Cuando deprimimos el boli Es como crecer e independizarse Rap es desnudarse Hablarle al espejo antes de acostarse Ponerte nombre nuevo No el de papalacentarte Usar la ropa rara Y si tienes plata Para tu arte Rap es sentimiento Rap es nutrición Es el micrófono en on Opción de campeón Don Que no va con el reggaeton Con pon Teniña con pon Grupo que en el 9-5 Medio una lección Escribo con criterio A veces poco serio A veces de mi vida A veces del cementerio Un personaje nuevo Me exige cada renglón Soy mil personas juntas En un solo pleno Disfruto como el aire Entrando en mis pulmones Historias de personas Que viven en mis canciones Gracias a mi público Disfrutan mis versiones De una realidad nacida Entre los callejones Tu celular con cámara Grava mis actuaciones Nene si pensas Mimar a listarte a trompitones A vacíos pantalones A perder tus relaciones A que estás en contra del mundo Como Tupac y Parabundo Ahí veo si sos un dundo Te dicen tus papás Pero te volviste adicto A esta droga Que es el rap A esta droga Que es el rap Escupiéndole al reino Desde el 1099 Esto es para todo aquel Que se para ver Quien se atreve Haciendo el líquido Un jueves Así que ven Sírvete y bebe El rap es un veneno Que nos gusta digerir Con humo de cigarro Miazo y unas pantas Vir Por eso yo te meo Si tu quieres yo peleo Si quieres reggaetón Pues ve a tu peleo Que yo aquí soy un leo De este hip hop Que ahora veo Dime que lo que piensas Ahora que yo manejo Que te aconseje tu madre Que esto solo es un reflejo Garby G, J, S, H, F, I, V, O, T De Star, X, B En el beat de PRB Aquí soy el dueño Del hip hop salvadoreño Así que pongo empeño Con este diseño Así que aprenda el leño Pa' vivir este sueño A mi si te le saco jugo Yo las ordeño Mi hip hop como forma de vida Mi fiel amante Todos los tiempos cambian Nada será como antes Yo sigo pa' delante Y me pongo mis guantes La vida y mis metas Son mis contrincantes Muchas veces bajo de moral Falto de autoestima Cuantos logros Cuantas lágrimas Cuantas líneas que escribí de más Cuantas canciones terminadas Y nunca las grabé jamás Rap mi forma de expresión Mi vida y mi emoción Muchas veces mi frustración Así mismo mi atracción A la composición Liberación de escribir una canción No cuento con anujos El único recuerdo que mantengo Es de mi perro cuando estaba vivo Pero así sigo escribiéndote a un tracción Elevándome como un avión Cuando hay inspiración Frequency Music Producciones Y Nexus Disco Móvil Te presentan El Busero Editions Volumen 2 Pues si me buscas, me encuentras No vivo en la tienda Ni espero a que vengas Nomás pa' que aprendas Conmigo te topas Payaso con ropa No estés tan tranquilo Que pronto te toca Te traigo entre ojos Y los traigo rojos El diablo anda suelto Entre todos los locos Detente y comprende Lo que te conviene A mí no me mientes Ni peles lo siempre Me comprendes, me indes No sé por qué no entiendes Que en este momento Tú no me sorprendes Harto estoy De que tu conciencia No te deje razón No sabes lo que tengo Yo en la mente Es algo difícil Pues corto corriente Ambiente Ardiente Y puño en la frente Humo que sube Y no es suficiente Pues si te explico Aplico el porqué Desde vicio No habrá más respuesta Solo acertijo Yo sigo tan fijo Y tú estás en el piso Sé que acabará algo Seguro del hijo Te traigo en la mente Solo de repente No juegues conmigo Te trueno la frente No pocos y locos Son muchos a poco Saluda a lodo Conservalo todo Es sencillo estar Parado en la tierra Con toda esta loquera No hay ni manera Pa' explicarse por qué Del brinco Cada vez que oigo el ritmo Que entra en la azotea Y ruedas Te aplico Me compréndeme Me compréndeme Me compréndeme Me compréndeme Me compréndeme Me compréndeme Yo soy el control Me compréndeme 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 INS THE BEAT 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 Fuerte porque el pueblo me respalda Roo-ke-stil-lo Somos dos salvadoreños que nos gusta el vacile Entreteniendo a miles, papagalopiles Con trayectoria de más de 13 años Estamos donde estamos por las cosas que logramos Y hoy me dicen que no somos parte de esto A pesar que mis canciones suenan por el universo Pero no importa, a pesar de que me truden Aquí les va otro disco pa' que ustedes me lo estudien Yo soy el choco, soy guanaco desde el alma Take it easy, baby, tómalo con calma Azul y banco, ya sabemos a quién manda Lo digo fuerte porque el pueblo me respalda Yo soy el choco, soy guanaco desde el alma Take it easy, baby, tómalo con calma Azul y banco, ya sabemos a quién manda Lo digo fuerte porque el pueblo me respalda Salvador Reño, baby Salvador Reño DJ King López, in the beat Yo me meto donde quiere y si me agarro a la loquera Así como en la luna yo hay en sartro la bandera Represento mis colores, azul y blanco los mejores Los chuecos están quemando transitores Yo soy igual que vos, guanaco orgulloso de lo que sos Poniendo muy en alto al pulgarcito con mi voz Demostrando por el mundo que el guanaco sí está yuca Te dijo, me dijo, te Guanaco soy del salvador Un grito, gente, por el salvador Guanaco soy del salvador Vamos fuerte, pueblo, por el salvador Yo soy el choco, soy guanaco desde el alma Take it easy, baby, tómalo con calma Azul y banco, ya sabemos a quién manda Lo digo fuerte porque el pueblo me respalda Yo soy el choco, soy guanaco desde el alma Take it easy, baby, tómalo con calma Take it easy, baby, tómalo con calma Los digo fuertes porque el pueblo me respalda Nexus Disco Móvil Aquí estoy con mi barrio, listo a hacer feria Cartel Cypress Hill está en tu área Colectando queso allá en México Donde sol quema duro y baja despacio Tengo mis camaradas y todo está bien Tengo una mansión en tierra que mide 100 Y todos se den cuenta, vengo a hacer tranzas Como chaleno aquí estoy pa' la raza Me ven en mi ranfla con todos los hierros Cuidando mi negocio con todos mis perros No trates nada, tengo mis soldados Espíritu asesino, vienen preparados Raperos desesperados, es nuestro tema El pincho de nosotros agarra la crema Tequila sunrise, con los ojos rojos Un día vamos a morir, escandaloso Tequila sunrise, con los ojos rojos Un día vamos a morir, escandaloso Nunca conocí dinero así En mis manos hasta que conocí Un camarada como hermano No importa donde miro, tiene a todos asustados Corriendo por cubre con más que vente matado Pero como querieron me enseñó la foto grande Así vendiendo drogas jamás, nunca andes No como randeros que no entiende, no comprende No pases años torcido con placas en tu frente ¿Te entiendes? Me dio una copa Y tomé el sabor malo del gusano Me jamé dándome lecciones Me cachetó y dijo Mira, eres mi mejor paisa pero nunca me pira Arr, lo que digo y te hago rico, chico Ratas duermen en hoyos, no me cruces o te pico Que no se te olviden las reglas del juego Te van a conocer hasta que quemes en el fuego Mujeres falsas y dinero no va Como tomando, manejando, mi hermano te matarán Quédate alento a lo que está alrededor Esas cosas que te dije van a ser tu matador Es noto de honor, de la plata no va a parar Recuérdate de mí y siempre vas a ganar Tequila sunrise, con los ojos, ojos Un día vamos a morir, escandaloso Tequila sunrise, con los ojos, ojos Un día vamos a morir, escandaloso Ciudad del sueño, sueños por doquier Intenta recordar que soñaste ayer Ciudad del sueño, sueños por doquier Intenta recordar que soñaste ayer La pisa al cielo, como disparos al aire Cuando cae medianoche no hay testigos que confirme Como sueño y con la lengua formo un baile Mientras gira fuera un coche con la muerte a paso firme A paso firme, sé que no debo dormirme Que los sueños bien despiertos es más fácil conseguirles A paso firme, sé que no debo rendirme Que los sueños incompletos no harán más que confundirme Sueño irme, retumbando en tus oídos Recordado y mis amigos como el Chele en su familia Mi familia, son todos mis amigos El Chele, un gran hermano, los recuerdos, un abrigo En este cuarto donde solo hoy me encuentro Escribiendo desde adentro como en la pizarra el pacto Es el impacto de este ritmo en tu cerebro Dos H es el sendero para terminar el pacto Antes de llegar a estar muerto Tengo metas que cumplir por cierto Comento que mi tiempo es la cosa que más invierto El vidas el esfuerzo por sonar como mis versos Un guanaco haciendo rimas basta para un buen concierto Soy testarudo, tengo mal humor continuo Miro fijo, callo poco, defiendo lo que designo Tengo muchos problemas mentales con los que lidio El salvador es tres con Delta 9 más continuo Sí, sé que las alas de mis sueños se levantan Porque tengo un par poniéndome las plumas que me faltan Sí, en especial a mi señora que me aguanta Y a la que negue un doctor, te di un rapero, madre santa Tengo motivos diferentes que no ves Pero que siguen dando fuerza en cada paso de mis pies Saki, pescozada, rompiendo el silencio Es definición de rap reales de la 5-0-3 Nego Mi sueño pegado a la almohada no vi novenada que me prometían Mañana metido en tres sábanas mientras mi madre me reprendía Solo apatía para fantasías en el papel Pura poesía, jandone, maté, le manes con creme y con miel Mis sueños tan caldos tal vez no le llego Pero haciéndole huevos es Gohan contra Cell Mis rimas son legos y cada palabra es un cincel El sueño es que mueres si esperas a Papá Noel Se vuelve de terror y cruel si Freddy Krueger está en él Porque estás en el street bell, welcome to the hell, salvador Ring the bell, voy rapeando como nada, Michael Phelps Ciudad de lucha, se lucha al piso, el que no quiso tener ese compromiso De llevar el estandarte del hip hop al paraíso Es un hechizo, química perfecta como Weasel Pescozada, delta 9, Z, AKI Con rap de primera como el I Luta dos H, sin baches, balos, scratches Como el PH, I have a dream, como Martin Luther King Mother Me levanto bien tarde en la mañana Pues me fui a un baile y llegué de madrugada Le digo a mi vieja que hay para desayunar Y ella me contesta, vete a trabajar La abrazo con cariño y le doy un beso Para recordarle que yo soy su hijo tierno No miento, es cierto, pero te comento Hay muchos que piensan que soy un muchacho inquieto Tomo mis Flux Flux como todos los días Enciendo el estéreo y activo una melodía Ring hace el teléfono y mi hermano lo atiende Escucha, dice, brother, tu chica está caliente Lo agarro y con calma le digo, ¿qué te pasa? Pero ella me grita, anoche, ¿dónde estaba? Deja ya la bulla, dicen todos los vecinos Aunque me pase todo y eso yo sigo siendo un pelao tranquilo All right, hable lo que hable, sigo siendo un pelao tranquilo Mi nombre es Natin Fresh, ¿cómo ven? Tranquilo, fui a la tienda por un par de cervezas Pasan diez minutos y aunque no me lo creas, guay Llegué primero e inexplicablemente El chino no me atiende, atiende a otra gente Saco mi revólver y el pobre se asustó Yo le dije, coge calma, que no soy un matón Solo pasa dos digs packs y algo para aplicar Y por error hasta me le fui sin pagar, tranquilo All right, hable lo que hable, sigo siendo un pelao tranquilo Mi nombre es Natin Fresh, ¿cómo ven? Soy un pelao tranquilo Quieren arriesgarme, yo soy un pelao tranquilo No me acusen de esa vaina, guay Ruedo por el barrio y encuentro a la banda Tú sabes, esperando que alguien caiga Más tarde una chica me llamó la atención Que hasta se movió el zipper de mi pantalón Yo dije, muchacha, me gusta cómo caminas Vete para acá y dame una probadita Pero ella respondió con una vulgaridad Para ser exacto, vete pa' la mierda ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos Soy el águila que devoró la serpiente Poderoso como un AK-47 Piénsenlo dos veces antes de intentar tocar a mi gente De donde vengo las cosas son muy diferentes Como el jefe de jefes Tengo a mis perros en la línea Van a llorar como niñas cuando sientan mis mordidas Aún no han hecho la tumba para el real MSIA Soy el maestro, el quinto elemento Ligero como el viento Muchos me quieren ver muerto Pero lo siento, soy más duro que el cemento Y en la calle recibí el mejor entrenamiento ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos Visto los micrófonos como plástico en el fuego Mi voz es tan caliente que podría fundir el hierro Nunca juego Para mí esto es cosa seria Pero acabarlos es tan fácil Como abrirle a tus hermanas las piernas No se pierdan que mi lengua les dará su merecido Mientras sus novias juegan seis pulgadas debajo de mi ombligo Jodido en los bolsillos pero rico en mi lenguaje Mis enemigos tiemblan cuando sienten mi coraje No se ragen para que se echan pa' atrás El vikingo puso el ritmo y yo puse lo demás Soy el zar y la calle es mi palacio Como la mala hierba cubro todos los espacios El Bucero Editions, volumen 2, ruta 131 ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos Desde Monterrey Desde Monterrey Desde Monterrey Se rompieron las cadenas Y ando buscando a mis perras Se rompieron las cadenas Y ando buscando a mis perras Se rompieron las cadenas Que me ha costado También ser una chingo Nada descansado Quiere que le cuente Por lo que yo he pasado Cree que esto solito Me ha llegado Mi sueño ya no duerme Se la pasa navegando Que me ha costado También ser una chingo Nada descansado Quiere que le cuente Por lo que yo he pasado Cree que esto solito Me ha llegado Mi sueño ya no duerme Se la pasa navegando Nunca terminas de conocer a alguien, apariencias vemos después uno ni sabe Pocos son los que contigo pasan hambre, hay unos que se me pasan de amables Al grado de que me empalagan, ay como si me pagaran Nunca me he importado si gano plata o el oro, no necesito porras yo me las pude echar solo Como olvidar cuando por grabar cobraban, si no tenías pues la feria te ignoraban Descargué los programas pa' lograr lo que lograban, pero no sabía como se utilizaba En la casa de mis padres fue donde comenzó todo, y guacharon que me gustaba este rollo Ahí le va una compu mi joyo, si lo apoyo, tú mandas la chinga de esos que se me cuentan solo Si ven que me ha costado, también ser una chingo nada descansado Quiere que le cuente por lo que yo he pasado, cree que esto solito me ha llegado Mi sueño ya no duerme, se la pasa navegando Si ven que me ha costado, también ser una chingo nada descansado Quiere que le cuente por lo que yo he pasado, cree que esto solito me ha llegado Mi sueño ya no duerme, se la pasa navegando Perdos emporridos, como me emocionaba, ver pasar un toque y como iba estirando Traerle a los motores encendidos, algo de ellos me agradaban Y lo comiado en su frente, chocaba con mi mirada Mi sueño siempre fue, convertirme en lo que soy Por lo mío me esforcé, y hoy gracias a Dios le doy Mi familia vive bien, y hasta el día de hoy Sigo firme con los míos, aquí estoy y no me voy El cansancio en mi cuerpo, nunca me vencieron Pensaba en mi familia, viendo a mi hija en sus videos Mi esposa querida, aguantaba la distancia Por eso te lo juro, que no la cambio por nada Muchos ven lo que manejo, y ladran a lo pendejo Y sin mirar las desveladas, y el esfuerzo que le meto Antes ni tenía carro, y hoy me sobra con queso Y los mismos que tiraban, se cuelgan de mi pescuezo Y aquel niño que humillaban, aquel que vieron pa' abajo Y el que despertó soñaba, ahora mira al otro unfando Era tanta la tristeza, de salir de la pobreza Y se cerraron muchas puertas, pero solo me dio fuerza Now I'm counting paper, ya no cuento problemas Ya los que se abrieron a mi vida no regresan Hoy mi suerte ya cambió, ya conozco la riqueza Te compro lo que quiero, ya ni checo la etiqueta Me conocen por el Arnie, también me apodan Finito Me acuerdo las historias, con mi primo Ponchito Éramos dos chamacos, con ganas de hacer algo Hoy le mando un abrazo, mira loco lo logramos Y que casualidad, hoy los complementos Yo even now the haters fucking love me Cause they saw me fucking make it Pero yo ya sé qué rollo, me caga la hipocresía En mi mesa no hay espacio para gente que decía Que no lo iba a lograr, mientras mi mano ignoraba Me pasaban por un lado y la cabeza me volteaba Como le batallaba, pero nunca me rajaba Mientras tanto esos tiempos a los falsos me apartaban Aquel niño que humillaban, aquel que vieron pa' abajo El que despertó soñaba, ahora mira al otro unfando Era tanta la tristeza, de salir de la pobreza Se cerraron muchas puertas Pero solo me dio fuerza La feria bien y baja, eso nunca me ha crecido La humildad es algo compa que cargo desde nacido Saludos para el tota, pa' mi querido tío La neta sin su esquina no sé lo que hubiera sido Un beso pa' mi padre, junto a usted me siento grande La escuela que me dio, no hay nadie que le iguale Es usted tan importante como usted, no existe nadie Yo no sé qué voy a hacer, el día que me falte Me acuerdo mi primer trozo, las primeras tiradas En el tablero la foto de mi esposa no faltaba La vuelta yo sabía que nunca era asegurada Y es que uno nunca sabe cuando se pinta su raya Pero yo no me aguitaba, duro pa' adelante Manos en el volante, neta la perría bastante Aquel niño con sus sueños ha logrado superarse Y hoy tengo mi compañía y ya no pasamos hambre La envidia me persigue, por eso en mi cuadro chico Judas saludó a Diosito y saltó como enemigo Por eso nunca platico, tampoco lo publico En las redes solo saben poco de lo que he vivido Y no me pinto de matón, aunque carro con mis fierros Es solo pa' protección y pa' cuidar a los que quiero De que llore mi familia, mejor que lloren aquellos Ni se atrevan a tentarme, yo soy hombre y no me dejo Se me ponen el cinturón y se me aguantan Y dicen Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo la verdad me dicen alquila Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen alquila Ok, esta canción no es pa' pegarme más Lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más Me desahogo porque el mundo me provoca Me sale por los poros y me tapan esta boca Y empiezo por lo que me preguntaron Digo sí, ¿ahora qué vas a sacar que te tiraron? Y hasta de tu vida personal hablaron Tu nombre usaron, un filósofo contigo se pasaron Yo les contesto que si llevo quince años Cantándole en contra de las cosas que hacen daño ¿Cómo pretenden que por una guerra tonta? De tanto comentaje que he grabado me valga en contra ¿Tú crees que yo no tengo suficiente lírica? Para defenderme y a cualquiera darle clínica Pero mi letra no se trata de eso Mi misión con la gente tiene mucho más peso Y no es que me guille de pastor Pero acepta que este género está fuera de control Todo es sexo, todo es violencia por competencia Y yo como buen padre voy a cuidar mi desintencia También de los anuncios que se exhiben Como el de la cool light que dice el cuerpo te la pide Como diciendo mi veneno te hace falta Compra mi producto, tirguella, brinca y salta Y ahí se fue un oficio menos Cuando arranco diciendo la verdad no tengo freno Bueno, perdona si te estoy incomodando Pero no estoy tirando, me estoy desahogando Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco al bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el kit Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco al bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el kit Los políticos que matan por suposición Que los raperos nos tenían en persecución Al percatarse de que el pueblo quiere vacilón Ahora hicieron sus campañas con reggaetón Así cualquiera, señor, ya sabemos lo que traman Nos usan pa' ganar, después nos tiran cuando ganan Ahí es que podemos ver la verdad Que trabajan por el voto, no por la sociedad No les importa, la vida es que en el bar no se han perdido Y pa' ganar las elecciones van al castrío Abrazan a mi abuela, saludan a mi tío Pero en los pasados cuatro años estaban escondidos Hermano, usted que dice ser cristiano Cuando es un vagabundo, ¿por qué no le das la mano? Le dice te lejito, Dios te bendiga Pero no saca ni un pesito pa' llenarle la barriga Mira, te están mirando desde arriba El evangelio no se trata de gastar saliva Si quieres que te escuche, tienes que darle vida Y darle un buen abrazo, aunque esté muriendo de sida A la televisión, ¿qué te pasó, papá? Que si no enseñas una orgía, no estás en nada Venga y camina por la calle, mira cómo estás Y no digas que no tienes que ver con tu maldad Es la verdad Aunque se me escondan y lo nieguen No voy a ser hipócrita pa' que mis discos peguen Pues yo no pertenezco a los cantantes que les temen Que dicen cualquier cosa con tal de que lo suenen Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el quitar Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila DJ King López In the beat